Con una sonrisa gigante en el rostro y al lado del actor Daniel Jiménez Cacho, Surya Vega presentó ante diferentes medios de comunicación la obra de teatro llamada Network. Y aunque este proyecto por supuesto generó muchísimo interés, fue su explicación sobre la causa, que impide su regreso a las telenovelas, lo que se hizo tendencia en redes sociales. A través de una pequeña rueda de prensa, la protagonista de Mi Marido Tiene Más Familia fue cuestionada acerca de sus planes actorales a corto plazo. Por supuesto que los reporteros le preguntaron si ella planea regresar a las telenovelas. Al respecto, Surya mencionó que no estaba muy segura, diciendo con sus propias palabras. La verdad, no he tenido ni tiempo. O sea, el año pasado me fui a vivir a Chile a filmar una serie. Ahorita estoy enfocada en Network. Después voy a filmar otro proyecto el próximo mes. Asimismo, la guapísima actriz comentó que ahorita todavía no llega un proyecto. Que ella sienta como que es el indicado. Surya piensa que hay que dejar que las cosas se acomoden. Y que en el momento en el que todo se alinee, ella pueda regresar a las telenovelas. Por otro lado, Surya Vega comentó que ella está disfrutando al máximo. Ser mamá y ama de casa. Con sus propias palabras, en esta entrevista ella mencionó. Mis hijos para mí son mi prioridad. Siempre hay tiempo para la maternidad. Mis dos chiquitos son mi motor. Mi vida entera. Han crecido con una mamá trabajadora y así crecerán. Pero siempre conmigo. Lua y Luca son fruto del matrimonio de Surya Vega. Con él también actor Alberto Guerra. Sin embargo, para medios de comunicación, ella contó. El difícil y complicado proceso que vivió en el 2016. El gran deseo de convertirse en mamá. Se convirtió en la etapa más complicada de su vida. Antes de tener en sus brazos a sus pequeños. Surya y su esposo Alberto. Estaban esperando a su primer bebecito juntos. Tristemente lo perdieron tan solo unas semanas después. Como nunca antes, la actriz mexicana habló de este tema diciendo. Alberto y yo estábamos buscando ser papás y quedé embarazada. Pero algo en mí sabía que algo no estaba bien. Me enteré y le dije a Alberto. Pero aún no era tiempo de decirle a alguien. Solo se lo dijimos a mi papá en ese entonces. A mi mamá, a mis suegros, a mis hermanos. A las pocas semanas lo perdimos. Este momento fue sumamente difícil para Surya. No solamente por haber perdido a su bebé, sino por las ideas sociales con las que ella creció. Respecto a este tema ella mencionó. A mí me dio durísimo. Tiene que ver con esa cosa que no tenemos consciente o claro. Desde que estamos chiquitas traemos eso de tienes que ser mamá. O si no eres mamá o pierdes un bebé, no vales lo suficiente. Y no es cierto, pero eso es lo que sientes cuando te pasa. Surya sabía que tras este momento tan difícil, ella con mayor razón quería convertirse en mamá. Aún así su esposo le dijo que con todo ese estrés que se estaba provocando, menos quedaría embarazada. Que ella estaba completamente bien. Que solamente tenía que darle tiempo al tiempo. Y por eso ella no se realizó ningún tratamiento de fertilidad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.